Ahora sí, estas son las primeras planas de este viernes 7 de agosto del 2020. Excelsior, un muerto cada cuatro minutos. México rebasa los 50 mil decesos por COVID. Menos de cinco meses le tomó al coronavirus matar a un número de mexicanos similar al que fue víctima de homicidio doloso durante 2019 y lo que va del 2020. Los más violentos en la historia del país. El SARS-CoV-2 ya está en la cuarta causa de defunción. Reforma. Lo aprietan yaquis, les da tierras, agua. Quiere Andrés Manuel López Obrador restituir hectáreas que repartió Lázaro Cárdenas. Promete mandatario desviar gasoducto para complacer rechazo de grupos. El Universal. Consejeros de Pemex callaron en caso Lozoya. La Auditoría Superior de la Federación señala que ningún integrante se opuso al plan que presentó el exdirector de La Petrolera sobre la compra de agro-nitrogenados. Milenio. Andrés Manuel López Obrador. Celebra a Face y pide acción a Twitter. Campañas 2021. Aplaude el presidente medidas de transparencia y antiguerra sucia. No hay pauta política desde 2019. Responden directivos de la aplicación de 280 caracteres. La demanda por fraude de Nueva York busca disolver la Asociación Nacional del Rifle. Fiscal general. Líderes allanaron fondos. Los Ángeles Times. Más atrás, a distancia, algunos estudiantes de educación especial están retrocediendo debido al aprendizaje en casa. El país. España sufre en una semana un centenar de nuevos brotes. El virus se dispara. Los focos activos ya suman 580 en todo el país. El aumento de casos obliga a aislar a Aranda de Duero.